SONIAGO ¿Sabéis contar o no? ¿Contáis conmigo? Sí, ¿no? ¡Una! ¡Tú! ¡Una! ¡Sí! No solíamos dejarlo todo a medias dejándonos las voces de gritar rompíamos con todo lo pasado pero aún quedaba tiempo para el polvo nos despertaba la mañana siguiente por la ventana entraba el sol una mañana más que un día corriente la primera bronca en el bolso es un síndrome, esquitofrénico nos queremos arrabiar amor tóxico, psicodélico entre la heroína y en la paz solíamos tirarnos los gacharros después de vacunarnos otra vez acabábamos tirados en el suelo del lavabo mientras me jurabas no volverme a ver y cada noche con excusas de siempre me colaba en tu pelchón todo funciona bien si estamos calientes pero se estropea con el sol es un síndrome, esquitofrénico nos queremos arrabiar amor tóxico, psicodélico entre la heroína y en la paz es un síndrome, esquitofrénico nos queremos arrabiar nos queremos arrabiar nos queremos arrabiar amor tóxico, psicodélico entre la heroína y en la paz y en la paz ¡Gracias! Y en la paz y en la paz y en la paz y en la paz ¡Vamos a volverse locos! Gracias por ver el video.